Históricamente se ha dicho que en política uno más uno no son dos. En el Atlántico se confirma esta teoría. ¿Cómo? Si la alianza que respalda a la doctora Elsa Noguera, a la alcaldía de Barranquilla, es buena. ¿Por qué la que respalda al doctor Amin es mala? Si es la misma. Claro, en la alianza del doctor Amin no está ni el doctor Pulgar, ni el doctor Acuña, y mucho menos este par de personajes. ¿Qué hubo? ¿Tienes una idea como para difundirla? Cuéntame. Ahora que estamos en la alcaldía, nos damos cuenta que la cámara es un pajazo. Sí, claro. No pasa de ser un pajazo. Totalmente. El polvo está acá. Gracias por elegir el compromiso con la verdad.